Música Señores, miren, nosotros siempre hemos dicho en este programa que uno no entiende cómo trabajan los funcionarios cómo funcionan las instituciones del Estado Hay ciudadanos que no tienen dolientes no tienen padrinos no tienen una persona amiga en el gobierno que le dé una mano ante un problema de salud No puede ser posible que a una persona con un problema mayor de salud se le nieguen las atenciones mucho menos que tenga que estar subiendo declaraciones en las redes sociales para que le llegue alguna autoridad y quizás se conduela y vaya en su auxilio Miren el caso de esta joven en San Pedro de Macorís tiene un parásito que está acabando con ella tiene meses y meses haciéndole un llamado a un buen samaritano y todavía nadie ha ido a tratar de buscarle una solución o tenderle una mano para que ella pueda salir bien de esta enfermedad que la queja hace mucho tiempo Esto está denunciando esta joven en San Pedro de Macorís Día de nacer aquí en San Pedro de Macorís tierra de peloteros y buenos cantantes como vaquero mierdita favorita cual quisiera que Dios me ayude de alguna manera por esta vía con usted vaquero por favor quiero conocerte de todo corazón de verdad te admiro y te quiero mucho de verdad eres una persona que se le ve por encima con una persona humilde y de buen corazón ¿Cuál es mi canción favorita? Tuya Eres Mío con Marta Heredia Dice así Eres Mío Mío tú serás Jordad en el mundo Amor Te dejaré marchar Eres Mío Mío tú serás Un aire del mundo Amor Te dejaré de amar Paquero Espero que te guste mi video y espero conocerte pronto por favor Besos También damos seguimiento a una señora que dice que tiene muchos años que no ve a su hija Ella le quiere hacer un llamado quiere aprovechar este medio para decirle que donde quiera que esté si está viendo este canal y este programa a que por favor antes de morirse por lo menos ella quiere ver por última vez a su hija y por eso hace este llamado su nombre su nombre primero María Teresa Beato María Teresa Beato Ok Dígame ¿Qué personas son inquietos? No ¿Qué me puede poder nada? ¿Qué me da algo? ¿Qué me da algo? ¿Qué me da algo? ¿Qué me da algo? Ella necesita una ayuda y ella quiere encontrar su hija que vive en Montecristo porque ella no la puede ver más y ella necesita saber donde ella está porque ella vive prácticamente sola y usted tiene mucho tiempo conociéndola a ella Sí yo tengo 26 años viviendo en la comunidad siempre la señora ha estado sola aquí siempre ha sabido que ella tuvo una hija y que se la dio a un familiar para que la atendiera y la hija se fue para los Estados Unidos y la hija nunca volvió a saber de su madre la señora aquí pasa mucha calamidad que está sola prácticamente a lo que los vecinos lo pueden dar y esta muchacha que viene aquí siempre y la lleva al médico le compra su medicamento como pueda y le da su comida como pueda pero ella se ha enfermado le dio un déjame cerebral y ella depende de otra gente o sea, familiar y ahora mismo ella no sus hermanos ya prácticamente casi la mayoría están muertos tú sabes pero ella antes de que Dios se la lleve de este mundo quisiera saber de su hija que si ella cree que le faltó ella quiere un perdón de su hija y además que la ayuden porque ella está pasando mucho trabajo ella depende de la comunidad mira, hoy es un día que esa señora no ha comido la patilla que ella usa y ella no ha comido hoy no ha comido porque esta niña ahora fue que le trajo comida porque ahora fue que pudo venir porque ella también es una muchacha pobre y depende también de lo que poco que gana y hace y gracias a Dios le da ayuda a esa señora vamos a ver si Roberto Reyes que trabaja con Gutiérrez que tiene un canal de YouTube a ver si yo se lo pongo en el video a Roberto que dice que dice tal vez alguien se conduele de ella y puede mandarle una ayudita se hace viral también vamos a hacerlo viral tal vez esa mujer se comparece necesitan a mí una ayuda en la vega delincuentes robaron una banca de apuestas y estos son los detalles ¿qué hora que todos sabieron que se han llevado? nada ¿cuándo tú llegaste? no estaba abierta todo roto ¿tú no dejaste dinero ahí en el día de ayer? no ¿quién traigo el dinero? solamente rompieron el cristal solamente ¿no se llevaron nada? no ¿qué te tenía la cuenta? ¿qué te tenía? eh levantada de un lado más nada ¿el dinero que tú dejaste no se lo llevaron? no no había dinero ¿ustedes agarren un ladrón para acá rompiendo la mano? le vamos a dar con el cubo el agua con el acelerador le vamos a la cabeza ya ustedes dejaron aquí en Palmarito no aguantan más no aguantamos más no está sin poder ¿qué ustedes van a hacer a los ladrones? a darle piña piña y mandato para allá ¿qué es lo que se cree? y en esta ciudad de Santiago miren ustedes cómo están los delincuentes en el centro de la ciudad calle 16 de agosto en un centro de uña llegaron dos individuos fuertemente armados y atracaron a todas las mujeres que allí se encontraban hablamos con cada una de ellas y expresan lo ocurrido explícame qué fue lo que te pasó y a qué hora sucedió ustedes estaban en la ciudad y qué pasó nosotros estábamos en el centro de uña sí a qué hora más o menos como a las seis de la tarde y qué sucedió entraron dos tipos de un pronto dos chamaquitos eran jovencitos uno entró directo directo para dentro el otro se quedó en la puerta y empezaron a atracarnos a todas ¿a cuántas mujeres atracaron? como aquí este le llevaron su pertenencia pero habíamos muchas mujeres dentro ¿qué decían ellos cuando entraron al salón? nada que éramos todas mujeres y que si nadie se mueve no pasa nada que nadie iba a salir herido y que le dieran todo ¿qué le entregaron ustedes? celulares puertas monedas dinero y a correr y se fueron ellos estaban encapuchados tenían abrigo macarilla gorra no se les figura el rostro ¿en algún momento sacaron armas de fuego? sí entraron con armas de fuego ¿cómo tú ves esto que en el centro de la ciudad hayan atracado a todo el mundo? bueno imagínense esto se está perdiendo ¿qué tú le dirías al director de la policía que te está viendo ahora mismo? y en cambio ellos como que llegaron a entrar los dos que habían porque entraron dos y cuando salieron como que los dos se montan y prendieron el motor y se fueron ellos estaban en un motor a tus demás compañeras que le llevaron sus celulares su portamonedas pasaporte habían descendentes haitianas que estaban allá con su pasaporte se lo llevaron también le llevaron los pasaportes a las mujeres ¿cómo tú ves esto? ¿qué haya ocurrido ustedes que siempre están trabajando? imagínense así que uno no puede trabajar tranquilo en este país ¿cómo fue la noche? a veces ni podemos dormir difícil para ustedes dormir claro vamos a una breve pausa comercial no cambie de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en teleinformativo semanal no cambie de canal no cambie de canal